Pasos para la curación Pasos para la curación según el libro del Eclesiástico en el capítulo 38 Son cuatro pasos Primer paso Verso 9 Hijo mío, cuando estés enfermo, no te angusties Vuélvete a Dios y Él te dará la salud Aquí encontramos ya una enseñanza cuando usted está enfermo Lo primero que hay que hacer es una vuelta a Dios Un regreso a Dios Como estamos, como nos encontramos Yo creo, este paso se puede explicar perfectamente bien Con la parábola del hijo pródigo que narra San Lucas en el capítulo 15 Dice que el muchacho estando lejos del papá Se acordó de su padre Y lo primero que dice es Me volveré a mi padre y le pediré perdón Me volveré a mi padre Y le diré a mi padre Y hace como una especie de examen de conciencia A mí, lo que yo entiendo, lo que yo veo Es que este muchacho Primero que todo Fue pensar en regresar Era un volver ¿A dónde? A su padre No confundamos Este primer paso del libro del Eclesiástico Con el segundo paso que vamos a ver Después Que es diferente al primero Este primero es un regreso a Dios Como soy Y estoy Este muchacho No se puso a pensar Y yo cómo voy a ir donde mi padre Cómo voy a regresar donde mi padre Con todo lo que yo le he hecho a mi padre de feo Con todos los pecados que yo le he cometido a mi papá Este muchacho lo que hace es Simplemente es Dice me voy donde mi padre Buscaría a mi padre Me entregaría a mi padre Le diría a mi padre Fíjense el detalle Primero que todo es pensar En regresar Como el muchacho estaba Como el muchacho se encontraba Como el muchacho estaba lleno de porquería Cuidando los excrementos De unos puercos Entonces el primer paso es Un regreso a Dios Como tú te encuentres Como soy y estoy Regreso a mi padre No es pedir perdón Ese es el segundo Lo vamos a ver después Entonces es Un pensar Estoy enfermo Tengo cáncer Tengo enfermedades terminales Tengo problemas coronarios Tengo problemas en el estómago Me estoy muriendo Lo primero hermano Un regresar a Dios Un volver a Dios Como eres Como estás Y cómo estás En pecado Mucha gente dice Ah no Yo no me acerco a Dios Porque estoy en pecado El muchacho No pensó Cómo voy yo A regresar donde mi padre Con todo lo que yo le he dicho No El regreso Vuelvo donde mi padre Me acercaré a mi padre Le diría a mi padre Eso es lo que hay que hacer Y nada más Tan sencillo como eso La gente La mayoría de la gente Van buscando Brujos Brujas Gente que dicen Gente que dicen Que sanan O buscando Bendito Dios Gracias por tantos sacerdotes Que ya hoy se dedican A este ministerio Pero lo primero que hay que hacer Para que lo sanen Me perdonen Que lo sanen Estas personas Pero lo primero que hay que hacer Es pensar en Dios Regresar donde Dios Y eso donde comiense Ahí donde tú te encuentras En un hospital En una cama O en la casa Donde estés Ahí Volvería mi padre Ese es el primer paso Un regreso A Dios Como soy Y estoy Oremos Pidamos esta gracia Padre Por las llagas Y por la sangre De tu muy amado Jesús Concedeme la gracia De volver a ti Como estoy Que yo no me sienta mal Con todo lo que te he ofendido Y te he hecho llorar Con mis pecados Sino que yo piense Que tú eres mi padre Y que tú me amas Vengo a ti Como soy y estoy Como el hijo pródigo Que regresó Donde su padre Como se encontraba Asqueroso Inmundo Maloliente Con ropa asquerosa Así Quiero volver a ti Padre María Dame esa gracia De pensar en volver A tu hijo Para su gloria Bendiciones hermanos Con la llagas En la llagas Para su gloria En la llagas Con la llagas Con la llagas Y que te he hecho Gracias.